Diseñador gráfico de oficio, cartonero, dibujante y tallador por corazón y espíritu. Fíjate que mi primera exposición fue hace 30 años y no fue con talla en madera, talla en madera es reciente. Mi primera exposición fue de cartonería en el museo, en la Casa de Cultura de Hacienda en Guatemala 8, hace 30 años. Tengo el orgullo de haber tenido exposiciones en todos los centros culturales más importantes del centro de la ciudad. La primera exposición de muertos en la plancha del Zócalo ya la realicé. Cuando yo era joven y pasaba yo por las tiendas de artesanías y veía lo caro que costaban, y que yo no iba a tener una oportunidad de comprarme unas, mejor aprendí a hacerlas. Sin ser producto de algún legado artístico, Mario, originario del barrio de Tepito, encontró en el tallado y el arte religioso simplemente lo que él llama su alimento para el espíritu. Mi papá era zapatero del barrio de Tepito. Yo creo que de él le aprendí la habilidad de manejar las manos. Yo no tengo religión, paradójicamente, pero me gusta el arte religioso. Cuando hago las caminatas por el centro, todos vamos al centro, no hay nada como descansar en el fresco de las iglesias y contemplar el pasado, ahí se descansa bien. Yo creo que todo el arte tiene que ver con imaginar, con sentir, tiene que ver con el alma, con el espíritu. Y afrontarte a una pieza, y que esa pieza, el hecho de hacerla, te da paz, tranquilidad y además un gusto, creo que eso tiene que ver con el arte. Me invitan a exposiciones, las presentamos con opción a compra y la mayoría se han vendido. Y hay unas que, aunque hicieran una oferta, son personales. Creo que los tepiteños tienen no solo un oficio, tienen varios. Y esta diversidad los hace ser especiales. Yo no creo en ese tepiteño, que es dicharachero, bailarín y bueno, para el albus. Creo que el mejor tepiteño es aquel que sabe, no solo un oficio, sale a hacer varios y sobresale en el ambiente en que lo pongan. Notimex